Atención, última hora, continúan los coyotes en la frontera sur de Estados Unidos enriqueciéndose, están cobrando entre 10 mil a 30 mil dólares americanos, los coyotes siguen desangrando a los... Atención, última hora, continúan los coyotes en la frontera sur de Estados Unidos enriqueciéndose, están cobrando entre 10 mil a 30 mil dólares americanos, los coyotes siguen desangrando a los...